que pasa amigos de youtube bienvenidos a un episodio mas para lo que viene siendo minecraft chicos y en esta ocasión estamos con lo que viene siendo un nuevo tutorial para el canal chicos y esta fue a petición de un suscriptor que me dijo que como la hacía yo para jugar en modo multijugador llevo bastante tiempo pidiéndolo una enorme disculpa pero es que cuando me pongo a grabar tengo como un itinerario de todo lo que tengo que subir y se pone a llover que padre y simplemente eso chicos no es que no lo haya querido subir sino que pues con el tiempo el trabajo y todo eso pues no me da tiempo así que ahorita mismo tengo como 10 minutos libres dije se lo voy a grabar porque de veras lleva bastante tiempo ya casi es un mes pidiéndome el video y nada simplemente lo que tenemos que hacer es estando en el minecraft vamos a darle a opciones y tenemos que tener partida multijugador activada como pueden ver aquí esta activada y retransmitir a la no se que es así que yo la dejo activada por si las moscas de veras y ahora simplemente es eso salimos al título para poder jugar en modo multijugador y bueno chicos una vez estando aquí en lo que viene siendo la parte de el menú de minecraft simplemente nos vamos a dar a lo que viene siendo aquí a configuraciones lo tocamos chicos está bastante padre el tutorial a ver una vez estando aquí tenemos que apagar el wifi este y darle donde dice más una vez aquí como pueden ver me sale la opción de modo avión aplicación sms y la que nos interesa que viene siendo conexión a red y zona wifi así que la tocamos y como pueden ver chicos nos hable una opción que dice zona wifi portátil tú al activar esto lo que vienes haciendo es crear una zona wifi como lo dice el mismo nombre no así que si tu compañero tu primo tu hermano tu prima tu novia la que sea se conecta tu teléfono por medio de su wifi de él pues estaría conectado al mismo internet sin gastar internet claramente está ahora lo tocamos y se acaba de anclar lo que viene siendo lo que viene siendo la zona wifi si tú le quieres cambiar la contraseña a tu zona wifi o lo que sea simplemente le das en configuraciones y como puede ver aquí le das en seguridad va a tener lo que viene siendo wpa y ya tú pones la contraseña que quieras y ya se la das a tu a tu compañero para que ya se pueda conectar una vez conectados nos salimos y como pueden ver chicos aquí sale este lo que viene siendo y lo que viene siendo wifi activa no simplemente tú te metes a tu minecraft chicos una vez entrando lo que viene siendo en nuestro minecraft con el wifi prendido y con el tel otro teléfono conectado simplemente lo que tenemos que dar es en jugar y darle a un mundo cualquiera al que tú te quieras meter simplemente es eso y automáticamente a tu este a tu cómo se llama esto a tu primo hermano con el que quieras jugar le va a aparecer una imagen como la que te va a aparecer aquí arriba en pantalla esa imagen simplemente la tocas y como puedes ver se va a unir déjenme salir de aquí con el teléfono de mi hermano para que vean que sim les aparece a ver ok y automáticamente acaba de entrar lo que viene siendo mi hermano bueno el teléfono de mi hermano y nada chicos espero que les haya gustado el vídeo y eso es que me puede regalar un like un comentario y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós en en serio en serio de veras una disculpa por la tardanza por este vídeo pero bueno es que no tenía tiempo por el trabajo y todo ese desmadre estoy muy atareado así que pues una disculpa pero aquí ya está el vídeo espero que les guste y nos vemos el siguiente gameplay para que vean que no tengo internet me voy a salir y los mundos este los servers no se me cargan por eso mismo es en un wifi sin internet chicos y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós